Voy a explicarle a esta niña Niña Sistema de inequaciones No Vamos a ver Tú tienes una inequación ¿Vale? Por ejemplo 2x menos 4 Mayor o igual que 6 Y otra inequación 12 menos 3x Menor Que 9 ¿Vale? Entonces tú tienes que resolver Las dos inequaciones por separado Esta es muy fácil Esta no hay que cambiar nada Porque la x no tiene un menos delante Pero esta Es raruna ¿Por qué? Porque tiene un menos delante de la x Cuando tiene un menos delante de la x Tienes que cambiar el signo De esto De esto Y de esto O sea Sería 3x Mayor que 3 Y ahora el 3 se puede pasar dividiendo Y quedaría x mayor que 1 Y ahora viene lo bonito Ahora viene lo bonito x mayor o igual que 5 Y x mayor que 1 ¿Qué números cumplen esas dos propiedades a la vez? Pues tú te haces la rayita Y pones aquí el 5 ¿Qué números son mayores o iguales que 5? Yo pongo un circulito relleno De aquí para acá Y aquí x mayor que 1 Pongo el 1 Un circulito sin rellenar Y la flecha para acá Y ahora ¿Qué números coinciden en las dos? Del 1 al 5 al 2 No, no Del 1 al 5 no Tiene que haber líneas las dos Pues coinciden esto Del 1 al 5 no No Tienen que coincidir las dos Se tienen que cumplir las dos a la vez ¿Qué números son a la vez? Mayores que 1 Y mayores o iguales que 5 De 5 incluido el 5 A más infinito Ahora me tengo que inventar otra Que salga para los dos lados No, que va Con la prisa que yo tengo Por favor no Por esto y igual ¿Por qué no se han comprendido entre el número y el 5? Porque los números El 3 por ejemplo Es mayor que 1 Pero no es mayor que 5 Tiene que cumplir las dos condiciones ¿En la que cumple que se han mayor hecho la 2? Sí Pero este no es el único caso Otro caso ¿Borro? Borro Borro Pero es que me tiene que salir bonito Y a ver Bueno voy a hacerlo fácil 2x menos 4 Menor o igual que 10 Y 4x Menos 8 Mayor Que 4 Por ejemplo Lo he puesto fácil Para que me salga bonito De aquí quedaría 2x menor o igual que 14 Y de aquí 4x Mayor que 12 De aquí me queda X menor o igual que 7 No he puesto ninguna que tenga el x Con el menos delante Pero Y de aquí sale X mayor que 3 Entonces yo Una vez que tengo eso Me hago la rayita Mi rayita Una rayita y otra rayita Y digo el 7 Menor o igual que 7 Del 7 para acá Y el 3 Mayor es que 3 Para acá ¿Qué números coinciden? ¿Qué número están las dos líneas? Del 3 al 7 El 3 no entra Estaría abierto Pero el 7 Siento Estaría cerrado Y os puede dar revés Es decir Os puede dar una cosa Ergacín Una para acá Y la otra para allá Y esto no tendría solución Porque no coincide Que no tiene solución No hay ningún número Que cumpla esas condiciones